Oliver Stone, la historia no contada de Estados Unidos. Una nación que continúa año tras año, gastando más dinero en defensa militar que en programas de mejoras sociales, avanza hacia la muerte espiritual. El origen de todos nuestros errores es el miedo. Movidas por el miedo, grandes naciones se han comportado como bestias acorraladas pensando solo en la supervivencia. Todas las naciones y todas las regiones tienen que tomar ahora una decisión. O están con nosotros, o están con los terroristas. Para la mayoría de los estadounidenses, el 11 de septiembre fue una terrible tragedia. Para George Bush y Dickson y también. Pero además, fue la oportunidad de llevar a cabo los planes que sus aliados neoconservadores llevaban décadas trazando. En un informe del año 2000 del proyecto para el nuevo siglo americano, llamado Reconstruir las Defensas de América, se decía que el proceso de transformación será probablemente largo de no producirse un evento catastrófico y catalizador como un nuevo Pearl Harbor. Capítulo 10. Bush y Obama. La era del terror. Al-Qaeda, a su entender, les había dado aquel Pearl Harbor. Y pocos minutos después del ataque, el equipo de Bush entró en acción. Con Bush en Florida, el vicepresidente Cheney y su asesor legal David Addington tomaron el mando, argumentando que el presidente, como comandante en jefe en tiempos de guerra, podía actuar en la práctica fuera de los límites de la ley. El 12 de septiembre, ya con la vista puesta más allá de Al-Qaeda y el grupo de Bin Laden en Afganistán, Bush, de vuelta en Washington, dio instrucciones al director del grupo de antiterrorismo Richard Clark. Averigua si Saddam ha hecho esto. Averigua si ha tenido alguna relación. Todo era Irak, Saddam, averígualo y llámame. ¿Y qué le dijeron aquel día el secretario de Defensa, Donald Ransfeld, y su adjunto, Paul Wolfovich? Bueno, Donald Ransfeld, cuando hablamos de bombardear la infraestructura de Al-Qaeda en Afganistán, me dijo no hay buenos objetivos en Afganistán. Vamos a bombardear Irak. Y le dijimos, pero Irak no tiene nada que ver con esto. Y no pareció darle mucha importancia. De hecho, el 11 de septiembre, Donald Ransfeld ya había dispuesto planes de ataque contra Irak. A lo grande, dijo, arrasadlo todo, lo que está relacionado y lo que no. Pocos días después, Bush anunció en una sesión conjunta del Congreso que Estados Unidos iba a embarcarse en una guerra global. A partir del día de hoy, toda nación que continúe protegiendo y apoyando el terrorismo será considerada por Estados Unidos como un régimen hostil. Dentro del país se arrestó rápidamente a 1.200 hombres y se detuvo a otros 8.000 para interrogarlos, en su mayoría musulmanes. Bush presentó al Congreso a toda velocidad una ley patriótica de 362 páginas. Los senadores no tuvieron tiempo de leerla, y aún menos de discutirla. Solo el senador por Wisconsin, Russ Fingal, votó en contra, insistiendo en que... Preservar nuestra libertad es una de las principales razones de que estemos metidos en esta nueva guerra contra el terrorismo. Y perderemos esa guerra antes de hacer un solo disparo, si sacrificamos las libertades del pueblo americano. Bush envolvió las deliberaciones de la Casa Blanca en un secretismo sin precedentes. Y en el año 2002, dio poderes a la Agencia Nacional de Seguridad para intervenir sin orden judicial, líneas de teléfono y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses a gran escala, violando las normas legales establecidas en 1978 como respuesta a los abusos cometidos por los servicios de inteligencia en las décadas anteriores. La administración abrumó a la población con alertas constantes, nuevas normas de seguridad y un sistema de cinco niveles de seguridad representados por colores. En ocasiones este sistema fue manipulado políticamente por Ransfeld y el fiscal general John Ascroft, y en 2005 Tom Rich se vio obligado a dimitir debido a las presiones. Los objetivos terroristas potenciales pasaron de 160 en 2003 a más de 300.000 en los cuatro años siguientes. Por extraño que parezca, Indiana estaba a la cabeza con 8.600 objetivos potenciales en 2006. La base de datos nacional incluía zoológicos infantiles, tiendas de donuts, puestos de palomitas, heladerías y el desfile del Día de la Mula en Columbia, Tennessee. La irrealidad de la época siguió acrecentándose. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Franklin Roosevelt había advertido que la guerra cuesta dinero y eso significa impuestos y bonos y más bonos y más impuestos. Significa suprimir los lujos y lo que no sea esencial. Pero Bush redujo los impuestos de los poderosos y dijo a los estadounidenses... Vuelen y disfruten de los grandes destinos turísticos de Estados Unidos. Llévense a sus familias y disfruten de la vida. Irónicamente fue el gran avaliz de la Guerra Fría, Sabiniag Brzezinski, quien en 2007 criticaba a Bush. Cinco años de casi continuo lavado de cerebro de la nación. ¿Dónde está el líder de Estados Unidos dispuesto a decir ya basta de histeria, basta de paranoia? Incluso ante futuros ataques terroristas cuya probabilidad es innegable, mostremos algo de sentido común. Seamos fieles a nuestras tradiciones. El terrorismo, insistió una y otra vez, era una táctica, no una ideología. Y declarar la guerra una táctica carecía del menor sentido. Tenemos que detener el terror. Llamo a todas las naciones a que hagan todo cuanto puedan por detener a estos asesinos terroristas. Gracias. Y ahora verán qué trae. Pero el verdadero peso de la cruzada global de Bush se sentiría en el extranjero. Menos de un mes después de los ataques terroristas, Estados Unidos invadía Afganistán, aparentemente para destruir a algunos de los islamistas fanáticos que nosotros mismos habíamos ayudado a armar y entrenar para derrotar a los soviéticos dos décadas atrás. Los críticos de la guerra señalaron después que no había afganos entre los 19 secuestradores del 11 de septiembre, 15 de los cuales eran saudíes, y que los errores de Estados Unidos habían permitido a Osama Bin Laden y otros líderes de Al Qaeda escapar a Pakistán a principios de diciembre. La CIA sí capturó a miles de sospechosos en Afganistán y otros países. Aunque Estados Unidos siempre había considerado su trato humanitario a los prisioneros de guerra como una prueba de superioridad moral, la administración Bush tachó a los detenidos de combatientes enemigos fuera de la ley. Eliminó las vistas sobre el terreno requeridas y les negó el derecho a las normas de trato a prisioneros establecidas por la Convención de Ginebra en 1949. Cuando otros gobiernos criticaron su proceder, Bush dio marcha atrás con los sospechosos talibanes, pero se negó a cambiar su política respecto a los combatientes de Al Qaeda. De hecho, dijo... Me da igual lo que digan los abogados internacionales. Vamos a darles lo suyo. Estados Unidos transportó en aviones a un número indeterminado de detenidos a agujeros negros en países como Tailandia, Polonia, Rumanía o Marruecos, donde se practicaban la tortura y otras técnicas duras de interrogatorio. Cientos de detenidos más fueron recluidos en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo, en Cuba. En mayo de 2003, había en esta prisión aproximadamente 680 hombres de edades comprendidas entre los 13 y los 98 años. Solo un 5% habían sido capturados por tropas americanas. Más de un 80% habían sido entregados, a menudo a cambio de recompensas, por una combinación de milicias de los señores de la guerra afganos y cazarrecompensas afganos y pakistaníes. Según fuentes del gobierno, solo un 8% eran combatientes de Al Qaeda. 600 han sido liberados, 6 condenados y, según el gobierno, 9 han muerto, casi todos ellos por suicidio. En 2012, 166 hombres de más de 20 países seguían presos en Guantánamo. La administración Bush recomendó a la CIA el empleo de 10 métodos de interrogatorio avanzados, producto de décadas de investigación sobre la tortura perfeccionados por aliados de países extranjeros. En febrero de 2004, el general de brigada Antonio Taguba informó de que su investigación había revelado numerosos casos de abusos criminales sádicos, patentes y gratuitos. En la prisión de Abu Ghraib, en Irak. Ya no hay duda sobre si la administración actual ha cometido crímenes de guerra. Arthur Schlesinger, hijo, antiguo asistente de Kennedy, dijo que esta política de torturas era... El desafío más dramáticamente prolongado y radical al Estado de Derecho en la historia de Estados Unidos. Ninguna de nuestras líneas de actuación ha hecho tanto daño a la reputación de Estados Unidos en el mundo. Jamás. Aunque el problema de la seguridad en Afganistán siguió empeorando a lo largo de los siete años siguientes y la presencia estadounidense pasó de 2.500 a 30.000 soldados, para Bush, Afganistán era una distracción. Él estaba totalmente concentrado en derribar al viejo adversario de su padre, Saddam Hussein. Pruebas obtenidas por fuentes de inteligencia, comunicaciones secretas y declaraciones de personas bajo custodia revelan que Saddam Hussein ayuda y protege a terroristas, incluyendo a miembros de Al-Qaeda. Como habían hecho Bill Casey en los años 80 y Lyndon Johnson en Vietnam, Bush utilizó falsa inteligencia. Es incuestionable que el líder de Irak es un hombre malvado. Después de todo, ha gaseado a su propio pueblo. Sabemos que ha estado desarrollando armas de destrucción masiva. Los inspectores de las Naciones Unidas buscaron por todas partes y visitaron las instalaciones identificadas por la CIA. No encontraron nada, pero Bush insistió en que las ADM estaban allí. El gobierno británico ha sabido que Saddam Hussein buscó recientemente cantidades significativas de uranio en África. Bush dijo a Bob Woodbar, del Washington Post, en aquella época... No tengo que explicar por qué digo las cosas. No me parece que le deba a nadie ninguna explicación. Estos eran tiempos extraordinarios. Las palabras adquirían nuevos significados, cumpliendo las profecías de Orwell sobre el doble lenguaje en su novela 1984. Primero roban las palabras y después les roban el significado. Expresiones como eje del mal, guerra contra el terror, cambio de régimen, simulación de ahogamiento, guerra preventiva. Ahora los civiles muertos se llamaban daños colaterales. Los secuestros de la CIA eran ahora rendiciones extraordinarias y el más patriótico de los conceptos, el de la Tierra natal, creció hasta convertirse en una nueva y colosal agencia federal tan laberíntica como el Pentágono. En el siglo XVIII, el filósofo francés Voltaire observó aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades. El descenso a la irrealidad era vertiginoso. Black Hawk Derribado, otra popular película nominada al Oscar, estrenada a finales de 2001, glorificaba el heroísmo y la tecnología americana en la Somalia de los años 90. Gracias a la tecnología, los videojuegos cada vez parecían más reales y en televisión, concursos de telerealidad cada vez más rebuscados y extravagantes dominaban los índices de audiencia. Los medios de comunicación batían los tambores de guerra. La cadena MSNBC, propiedad de General Electric, canceló el popular programa de Phil Donahue en horario de máxima audiencia tres semanas antes de la invasión. La administración temía que el programa dé refugio a las ideas liberales antivelicistas al mismo tiempo que nuestros adversarios ondean la bandera a la menor oportunidad. ¿Y cómo ondearon la bandera? CNN, Fox y NBC hicieron desfilar por las pantallas a 75 generales y funcionarios retirados, resultando que la mayoría de ellos estaban trabajando para contratistas militares. Desde el Pentágono se les daban listas de argumentos que presentaban a Irak como una amenaza urgente. Grandes diarios y revistas avanzaron el mismo mensaje. Una fuente en la administración Bush dijo que el periodista Ron Shaskine representaba a la comunidad basada en la realidad, pero esa ya no es la forma en que funciona el mundo. Ahora somos un imperio y cuando actuamos creamos nuestra propia realidad. Cuando Francia, Alemania y Rusia, así como la mayoría del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, se negaron a apoyar la posición de Estados Unidos, Bush enfureció y Ransfeld comentó despectivo. Ustedes piensan en Europa como Alemania y Francia. Yo no, yo creo que esa es la vieja Europa. Las patatas fritas de la cafetería del Congreso fueron rebautizadas como patatas de la libertad, del mismo modo que el Chukrut se convirtió en col de la libertad durante la Primera Guerra Mundial. Bush expuso su nueva estrategia en un discurso a los cadetes de West Point en junio de 2002. Tenemos que ganar la batalla al enemigo, frustrar sus planes y enfrentarnos a las peores amenazas antes de que emerjan. Estados Unidos iba a actuar unilateral y preventivamente para derribar cualquier gobierno que considerase una amenaza para su seguridad. En el mundo en el que hemos entrado, el único camino a la seguridad es el camino de la acción y esta nación va a actuar. 60 países pasaron a engrosar la lista de posibles objetivos de Bush mientras el presidente llamaba a la cruzada moral diciendo que Estados Unidos debía defender la libertad y la justicia porque esos principios eran correctos y válidos para todos los pueblos de todo el mundo. La verdad moral es la misma en todas las culturas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Era una atrevida declaración de la excepcionalidad estadounidense. Bruce Barlett, que sirvió tanto en la administración Reagan como en la de Bush padre, explicaba. Por eso George W. Bush es tan clarividente respecto a Al Qaeda y el fundamentalismo islámico como enemigos. Los entiende porque es igual que ellos. Cree firmemente que está en una misión de Dios. La fe consiste en creer cosas de las que no hay ninguna prueba empírica. Me siento en calma al saber que la exhortación de la Biblia hágase tu voluntad es la guía de la vida. A principios de octubre de 2002 el Congreso concedió poderes a Bush para declarar la guerra a Irak bajo su única autoridad y cuando lo considerase apropiado y a emplear cualquier tipo de medios incluidas las armas nucleares si le parecía necesario. La resolución establecía una conexión directa entre Irak y Al Qaeda. Entre los que autorizaron esta medida estaban los senadores John Kerry y Hillary Clinton. Ambos lo pagarían caro en la carrera por la presidencia pero no todos se engañaban. La escalada de esta guerra y la expansión de esta guerra no hacen nada por nuestra seguridad nacional. Nos ponen en un riesgo aún mayor. Irak no era un refugio de terroristas como es ahora. Una vez más, entre Irak, Saddam Hussein y Al Qaeda no había ninguna conexión y tenemos que aclarar ese punto para que el pueblo americano sepa la verdad. Millones de manifestantes inundaron las calles en todo el mundo. Tres millones en Roma, un millón en Londres, cientos de miles en Nueva York. La revista Time encuestó a varios cientos de miles de europeos. Un 84% pensaba que Estados Unidos era la mayor amenaza para la paz. Un 8% creía que era Irak. Bush envió al secretario de Estado Colin Powell, el miembro más respetado de su administración a las Naciones Unidas para defender la guerra. Le dijo a Powell, Puede que a ti te crean. Saddam Hussein está decidido a tener en sus manos una bomba nuclear. Powell habló durante 75 minutos. Fue una intervención completamente vergonzosa que se apoyó en inteligencia falsa y que más adelante Powell describiría como un punto bajo de su carrera. Pero aunque su discurso fracasó en el extranjero, tuvo el impacto deseado en la opinión pública estadounidense. El apoyo a la guerra aumentó de un 50 a un 63%. El Washington Post afirmó que las pruebas de la existencia de ADM eran irrefutables. Estados Unidos, sin una resolución del Consejo de Seguridad, avanzaba inexorablemente hacia la guerra. Pero la verdad era aún más siniestra. Para Bush, Irak solo era el aperitivo. Después de devorar Irak, los neoconservadores tenían los ojos puestos en el plato principal. Responsables del Pentágono preveían una campaña de cinco años con un total de siete países como objetivos. Después de Irak, vendrían Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán y el premio gordo, Irán. Era una guerra que reconfiguraría el mundo al gusto de los neoconservadores. Se hablaba cada vez más de imperio. La portada del dominical del New York Times del 5 de enero de 2003 rezaba El imperio americano, vaya acostumbrándose. Bush era obviamente un hombre con una visión del mundo atrevida. En su juventud había mostrado su lado transgresor. Ahora iba a superar a su sobresaliente padre yendo más allá de las leyes de las naciones. La guerra de ocho años dio la razón a los que vaticinaban un desastre. La sociedad iraquí quedó hecha pedazos. Igual que Vietnam, pervirtió a Estados Unidos polarizándolo aún más mientras los costos y las víctimas aumentaban en ambos bandos. Y a pesar de todo, Bush ganó las elecciones de 2004 con una llamada sin rodeos a redoblar el fervor patriótico. En 2008, cuando Bush dejó el cargo con los índices de popularidad más bajos desde Harry Truman, había fracasado rotundamente en dos guerras, así como en el auxilio federal a Nueva Orleans tras el huracán Katrina. Lo más importante a ojos de la opinión pública era que había gestionado mal la economía del país, que estuvo a punto de hundirse en 2008 poniendo la presidencia en manos de los demócratas. Su sucesor, Barack Hussein Obama, hijo de padre negro keniano y madre blanca de Kansas, criado en Indonesia y Hawaii, se convirtió a los 47 años en presidente de los Estados Unidos, reavivando grandes esperanzas de cambio. Sus palabras y su actitud representaban el otro lado de Estados Unidos, constitucional, humanista, global, medioambiental. Obama se había manifestado en contra de la guerra de Irak. A lo que me opongo es a una guerra estúpida. Financiado por una multitud de pequeños contribuyentes a través de Internet, venció por sorpresa a la solidamente financiada favorita del partido, Hillary Clinton, en las primarias. Ahora se enfrentaba a un exmilitar, el conservador John McCain, en las elecciones presidenciales. El viento soplaba a favor de Obama. Quizá desde los tiempos de Roosevelt, a principios de los años 30, no se había visto una ira popular tan intensa contra Wall Street y las guerras innecesarias del imperio. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Obama incumplió una promesa hecha anteriormente y se convirtió en el primer candidato a unas elecciones presidenciales que rechazó la financiación pública a favor de la financiación privada sin límites. McCain, que optó por la alternativa pública, se vio sobrepasado en gasto en un 100%. En este periodo, Obama se volvió discretamente hacia grandes financiadores de Wall Street con profundos bolsillos como J.P. Morgan, Goldman Sachs y Citigroup, así como a General Electric y otros contratistas de defensa, gigantes informáticos y grandes compañías farmacéuticas que después de años apoyando a los republicanos dieron a Obama tres veces más que a McCain. Pocos partidarios de Obama protestaron en aquel momento. Su victoria en las elecciones fue aplaudida en todo el mundo. Habían surgido unos nuevos Estados Unidos. Aunque los conservadores tacharon absurdamente a Obama de socialista, al final el gran ganador de las elecciones resultó ser Wall Street. Obama recuperó al mismo equipo económico que durante el mandato de Clinton tanto había hecho por la desregulación de la economía. El New York Times se refirió a ellos como una constelación de rubinitas, acólitos del secretario del tesoro más poderoso de las últimas décadas, Robert Rubin. Después de estar a punto de hundir la economía mundial con espectaculares innovaciones en apalancamientos y especulación, varios gigantes bancarios, compañías de seguros y prestamistas hipotecarios, tras profetizar el colapso de la economía global si ellos quebraban, en otras palabras eran demasiado grandes para caer, aceptaron encantados un rescate de 700.000 millones de dólares en condiciones muy ventajosas. Además, el Consejo de la Reserva Federal rebajó a los bancos el tipo de interés a un 0%. Llegó a ser casi antipatriótico en aquel momento cuestionar lo acertado de esos rescates financieros, pero había quienes se preguntaban si no se podía simplemente dejar quebrar las entidades financieras más enfermas, no se podía hacer que estos gigantes se enfrentasen al valor de mercado real de sus activos tóxicos, la opinión pública clamaba venganza. Era uno de esos momentos en la trastienda de la depresión como los que había ilustrado Frank Capra. Y si te quedas en el fondo de tus cigars y piensas de que se despedir de una idea que ha hecho millones de personas un poco más feliz. Una idea que ha traído miles de ellos aquí de todo el país por bus y por frío y en jalopos y en el camino para que puedan pasen sus propias simples experiencias. Por ejemplo, yo soy un mug y lo sé, pero estoy beginning a entender muchas cosas. Por ejemplo, tu tipo es más viejo como la historia. Si no puedes poner tus dedos el expresidente de la Reserva Federal Paul Volcker urgió a Obama a actuar. Ahora mismo, mientras tiene la oportunidad y ellos el pecho descubierto, tiene que clavar una lanza en el corazón de todos esos tipos de Wall Street que desde hace años no son más que comerciantes de deuda. Pero eso no ocurrió. El rescate fue aprobado a la fuerza por un congreso presa del pánico y los medios lo aplaudieron. El Tesoro no hizo ninguna exigencia inmediata a los banqueros de que dedicaran ese dinero a nuevos créditos para empresas o ciudadanos, ni siquiera de que recortasen sus compensaciones personales. Y tampoco exigió que los accionistas o titulares de bonos asumieran parte de sus pérdidas. Los contribuyentes pagarían el rescate ellos solos. Con el tiempo, los grandes perjudicados serían trabajadores, pensionistas, ancianos con ahorros, propietarios de viviendas, estudiantes, con créditos y todos aquellos, sobre todo afroamericanos, que perdieron su trabajo por un creciente problema estructural de desempleo. Para muchos, simplemente desapareció una breve oportunidad de cumplir el proverbial sueño americano, ser parte de la clase media. El mito de la movilidad social se derrumbó. Los banqueros o bánsteres, como se los bautizó durante la gran depresión de los años 30, habían hablado de reducciones voluntarias, pero recibieron unas compensaciones personales récord durante los dos años siguientes. Mientras en 2010, los directores ejecutivos ganaban en Gran Bretaña y Canadá 20 veces más que el empleado medio y en Japón 11 veces más, en Estados Unidos ganaban 343 veces más que el empleado medio. El número de mil millonarios pasó de 13 en 1985 a 450 en 2008, mientras el salario mínimo se mantuvo en 5,15 dólares la hora desde 1997 a 2007. El índice de pobreza era el más elevado desde los años 60. El patrimonio neto de la familia estadounidense en media cayó casi un 40%, de 126.000 dólares en 2007 a 77.000 en 2010. En 2011, el 1% más rico tenía más dinero que el 90% más pobre. La rabia popular se catalizó en el movimiento Occupy Wall Street, un tipo de protesta que no se había visto desde los años 30. El derechista Tea Party expresó un tipo de ira diferente, alimentada por grupos de presión política como Americanos por la Prosperidad, financiado en gran medida por los hermanos milmillonarios conservadores Charles y David Koch. El aturdido pueblo estadounidense, sin saber a quién culpar por la persistente penuria económica, concedió una victoria arrolladora a los republicanos en las elecciones legislativas de 2010. Pero en Washington, cada vez más paralizado, reinaba la confusión. Obama, que había llegado a la presidencia en medio de la euforia, ahora caminaba por la cuerda floja, evitando errores fatales, pero incapaz de traer esperanza o cambio. Durante la campaña de 2008, el profesor de Derecho Constitucional había prometido que la transparencia y el Estado de Derecho serían las piedras de toque de su presidencia. Sin embargo, ya como presidente, no renunció a los poderes extraordinarios usurpados por la administración Bush, mientras una población pasiva seguía consintiendo que la desnudaran en los controles de los aeropuertos, que intervinieran sus comunicaciones y que la hicieran pagar nuevos y desmesurados programas de seguridad. Políticamente, no tenía sentido para Obama suavizar este estado de seguridad reforzada, ya que un solo incidente terrorista provocaría sin duda una histeria mediática redoblada y una tormenta de recriminaciones republicanas que podía costarle la presidencia. Y en medio de todo lo que le está viniendo, ¿no piensa que quizá un mandato es suficiente? Lo único que tengo claro es que prefiero ser un muy buen presidente de un solo mandato que un presidente mediocre de dos. Pero en lugar de luchar por la transparencia, Obama se convirtió en un gestor mucho más eficaz del estado de seguridad nacional. Como Bush, invocó repetidas veces el secreto de estado en procesos legales relacionados con torturas, rendiciones extraordinarias y vigilancias ilegales de la agencia de seguridad nacional. Bloqueó el habeas corpus para los combatientes enemigos, mantuvo las comisiones militares y autorizó, sin seguir el proceso requerido, el asesinato en Yemen de un ciudadano estadounidense acusado de tener conexiones con Al-Qaeda. Obama desconcertó a los grupos de derechos civiles cuando impulsó las investigaciones de la era Bush al siguiente nivel y empezó a perseguir a denunciantes de irregularidades del gobierno y periodistas amparándose en la ley de espionaje de la Primera Guerra Mundial. Solo se había aplicado en tres casos en 92 años. Obama inició seis casos de dudosa justificación en los que la mayoría de los acusados alegaron que habían expuesto actividades ilegales en el gobierno. El caso más conocido fue el de Bradley Manning, un analista de inteligencia del ejército en Irak que filtró más de 260.000 cables diplomáticos e informes de guerra clasificados, así como vídeos que distribuyó Wikileaks, una organización sin ánimo de lucro de denuncia de prácticas ilegales. Estas revelaciones de crímenes de guerra estadounidenses en Irak y Afganistán y del apoyo americano a regímenes dictatoriales de la región resultó ser un catalizador significativo para los levantamientos de la primavera árabe en Egipto, Túnez, Yemen, Libia y Bahrein. Pero la administración Obama ha limitado gravemente la operatividad de Wikileaks y amenaza con procesar a su cofundador. Estas acciones son un claro mensaje a todos los que piensan en denunciar ilegalidades. Comete crímenes de guerra como Bush o Cheney y no te pasará nada. Exponlos y puedes perder tu carrera, hacer frente a elevadas multas o como Manning pudrirte en la cárcel. Uno de los principales defensores de las nuevas normas de conducta, Jack Goldsmith, exdirector de la Oficina de Asuntos Legales de Bush, tranquilizó a Cheney y otros conservadores inquietos en un artículo en el que decía que Obama era... Como Nixon cuando fue a China. Los cambios que ha hecho están destinados a fortalecer el programa de Bush a largo plazo. Era un nuevo mundo en la sombra. En 2010 el Washington Post lo llamó una geografía alternativa de Estados Unidos, una América de alto secreto oculta a los ojos del público. Casi millón y medio de personas tenían permisos de alta seguridad. Existían más de 3.000 organizaciones de seguridad gubernamentales y privadas. La Agencia de Seguridad Nacional interceptaba y almacenaba cada día 1.700 millones de correos electrónicos y comunicaciones. El comentarista político y abogado constitucionalista Glenn Greenwald describió mejor que nadie este cambio verdaderamente radical de nuestro mundo cuando escribió El núcleo de las garantías de la justicia occidental desde la Carta Magna estaba codificado en Estados Unidos en la Quinta Enmienda a la Constitución. No se privará a persona alguna de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Bien podría haber añadido la Cuarta Enmienda a la Constitución el derecho a la intimidad y a la protección contra pesquisas o aprehensiones arbitrarias. Sin el debido proceso legal ni el derecho a la privacidad en esencia todos estamos viviendo a merced del estado de la vigilancia y todo ello en el nombre de la defensa ante una amenaza terrorista desproporcionadamente exagerada. La política exterior de Obama parecía más razonable que la de Bush repudiaba el unilateralismo y la política de ataque preventivo que tanto había indignado a la opinión pública internacional pero el objetivo conseguir el dominio global de Estados Unidos difería muy poco e incluso los medios eran decepcionantemente similares. En 2011 el antiguo director de la Agencia Nacional de Seguridad y la CIA de Bush el general Michael Hayden se complacía en la poderosa continuidad entre dos presidentes enormemente diferentes diciendo que los estadounidenses han encontrado una cómoda línea de centro por la que aceptan lo que está haciendo su gobierno. Él lo llamaba un consenso práctico. Dada su falta de experiencia en política internacional Obama se rodeó de asesores duros entre ellos un remanente de la era Bush el secretario de defensa Robert Gates un radical de la CIA de Bill Casey de los años 80. Hillary Clinton como secretaria de Estado era igualmente dura en uno de sus primeros discursos presentó una versión de la historia de Estados Unidos saturada de francotriunfalismo y amnesia histórica. Así que lo diré claramente Estados Unidos puede ser debe ser y será el líder en este nuevo siglo. La tercera guerra mundial que tantos temían no llegó y muchos millones de personas han salido de la pobreza y han ejercido sus derechos humanos por primera vez. Estos han sido los beneficios de la arquitectura global forjada a lo largo de muchos años por líderes americanos de ambos partidos políticos. Sería difícil encontrar a los millones de muertos en las muchas décadas de injerencia americana en sus países y preguntarle su opinión. los pueblos de Hiroshima y Nagasaki Filipinas Centroamérica Grecia Irán Brasil Cuba el Congo Indonesia Vietnam Camboya Laos Chile Timor Oriental Irak y Afganistán entre otros. En Afganistán Obama superó a Bush al calificarla de una guerra de necesidad. Cuando a finales de 2009 le presionaron para que enviara más tropas se resistió. Un asesor militar le dijo entonces no sé cómo va a desafiar a la cadena militar dando a entender que el alto mando podría dimitir como señal de protesta. El director de la CIA León Panetta le dijo ningún presidente democrático puede ir en contra del consejo militar especialmente si lo ha pedido así que hágalo le aconsejo. Haga lo que dicen. Cuando hubo que tomar la decisión Obama no mostró el valor el valor de John Kennedy. En diciembre anunció el envío de 30.000 soldados más llegando casi a un total de 100.000 más o menos el mismo volumen de tropas que habían desplegado los soviéticos en su desastrosa invasión de Afganistán. Anunció el nuevo envío de tropas en West Point y recordó a los cadetes que Estados Unidos había invadido Afganistán porque había ofrecido protección a Al Qaeda. Pero olvidó mencionar que la mayor parte de los preparativos del 11 de septiembre no se habían realizado en Afganistán sino en pisos en Alemania y España y en academias de vuelo en Estados Unidos y también que sólo quedaban en Afganistán entre 50 y 100 de los 300 mandos intermedios de Al Qaeda la mayoría de los cuales se había refugiado en Pakistán. Un aliado. Que el presidente que estaba manteniendo dos guerras recibiese el premio Nobel de la Paz el mismo mes fue como mínimo surrealista. Pero cuando el mundo oyó la defensa que hizo Obama del unilateralismo americano y la intervención preventiva el valor del premio se devaluó como cuando lo recibió Kissinger 36 años atrás. Creo que los Estados Unidos de América deben seguir siendo el portaestandarte de la conducta en la guerra. Eso es lo que nos hace diferentes de aquellos que combatimos. Obama temía acabar empantanado en Afganistán como le había ocurrido a Johnson en Vietnam. Lo que necesitaban los atrasados paupérrimos y mayoritariamente analfabetos afganos era ayuda económica educación y reforma social. Estados Unidos gastó 110 mil millones de dólares en programas militares en 2011 pero sólo 2 mil millones en desarrollo sostenible. Con la avalancha de dólares inundándolo todo como en Vietnam la corrupción alcanzó proporciones épicas. La desconfianza entre los supuestos aliados de la OTAN y afganos era absoluta. El presidente Hamid Karzai apoyado por Estados Unidos declaró que apoyaría a Pakistán si declaraba la guerra a Estados Unidos. En 2012 soldados y policías afganos estaban matando a soldados americanos con tanta asiduidad que cada vez había que mantener más separadas a las tropas. Mientras tanto las consumidas y desmoralizadas tropas americanas abandonaron Irak en diciembre de 2011. Cerca de 4.500 soldados estadounidenses no volvieron. Más de 32.000 resultaron heridos muchos de gravedad. De los iraquíes se han calculado entre 150.000 y más de un millón de víctimas mortales. Dos millones huyeron del país. La ironía era exquisita. Al deponer al suní Saddam Hussein Estados Unidos había convertido al nuevo Irak dominado por los chiíes en un valioso aliado de Irán que acabó siendo el mayor ganador de la guerra. Los técnicos de Bush habían calculado que la guerra de Irak costaría entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Ransfeld había dicho que hablar de cifras por encima de los 100.000 millones era ridículo. En 2008 cuando Bush dejó el cargo Estados Unidos había gastado en la guerra 700.000 millones de dólares sin incluir la atención a largo plazo a los veteranos. Los economistas calculan que el costo total podría alcanzar los 3 billones. Obama dio la bienvenida a las tropas en Fort Bragg Carolina del Norte dando a la guerra un final tan indecoroso como su inicio. Pero dejamos atrás un Irak soberano estable y autosuficiente. A diferencia de los viejos imperios nosotros no hacemos estos sacrificios por territorios o recursos sino porque es lo correcto. no olvidéis nunca que formáis parte de un linaje ininterrumpido de héroes que se extiende a lo largo de dos siglos que se enfrentaron y vencieron al fascismo y al comunismo y que han hecho justicia con los que nos atacaron el 11 de septiembre. Así sancionaba una vez más la mentira de Bush sobre la conexión entre Irak y el 11 de septiembre. Apenas acababan de salir de su boca aquellas palabras cuando Irak se vio sacudido por una nueva cadena de brutales atentados suicidas. A día de hoy Irak sigue debatiéndose al borde de la guerra civil. Entre los críticos más feroces de las dos guerras estaban los alcaldes estadounidenses que se reunieron en Baltimore en junio de 2011 y pidieron que se dedicaran 126.000 millones de dólares de lo que se ahorraría con el fin de estas guerras a la reconstrucción de las ciudades del país. El alcalde de Los Ángeles declaró Que vayamos a construir puentes en Bagdad y en Kandahar y no en Baltimore o en Kansas City me deja absolutamente atónito. El pueblo estadounidense embotado por estas guerras tuvo un solo momento de júbilo en todo aquel extraño miasma en mayo de 2011. En una audaz operación nocturna fuera de nuestras fronteras fuerzas especiales de la marina mataron a Osama Bin Laden que vivía cómodamente a la sombra de la principal academia militar de Pakistán. En medio de la euforia provocada en Estados Unidos por el ataque y las alabanzas a la efectividad y el poder de los SEALS que habían ejecutado a Bin Laden al más puro estilo justiciero y habían arrojado su cuerpo al mar se creó un nuevo perfil para Obama. A diferencia de Bush era un presidente de guerra eficaz que emplearía los medios necesarios para acabar con el enemigo. De hecho era un lobo con piel de cordero. Una aplaudida película llegaba a insinuar que la tortura había sido efectiva para encontrar a Bin Laden aunque en realidad fue la labor policial y de espionaje la que había llevado a su localización después de casi 10 años. A pesar de todo la capacidad de Estados Unidos para la autocomplacencia había vuelto a florecer y nadie se molestó en discutir por qué no se había traído a Bin Laden herido para encarcelarlo y procesarlo como Estados Unidos había hecho en Nuremberg donde los responsables nazis fueron desenmascarados y desmitificados. Pero un juicio era lo que menos deseaba la mayoría de los americanos. Quien acepta la tortura puede tolerar a los justicieros pero ¿quién fue el verdadero vencedor en todo esto? Tras un gasto estimado de billones de dólares en dos guerras cientos de miles de muertos en todo el mundo y una interminable guerra contra el terror la pérdida de libertades civiles y de la confianza en la presidencia y el casi colapso de la estructura económica del imperio un observador neutral diría en el mejor de los casos que Estados Unidos había obtenido una victoria pírrica en la que las pérdidas habían quitado todo valor a lo ganado. Bin Laden con su visión retorcida de un nuevo califato estaba muerto pero había conseguido mucho más de lo que jamás soñó había provocado al mayor y más poderoso imperio de la historia a revelar lo peor de su naturaleza y como el mago de Oz ahora no parecía tan todopoderoso. El martirio de Bin Laden a ojos de sus seguidores le hacía merecedor de un lugar en los libros de historia como un catalizador que debilitó y quizá ayudó a destruir el viejo orden mundial. Algunos lo llamarán el Aníbalo o el Atila del imperio romano el Robespierre del viejo orden francés Lenin para la Rusia zarista incluso un moderno Hitler para el imperio británico que se hundió tras su muerte. Bin Laden ya no existía pero ¿qué iba a hacer ahora Estados Unidos? Aún atormentado por sus demonios volvió la vista hacia China como una nueva amenaza y siguió tratando a Rusia como si siguiera siéndolo además de mantener a Irán, Corea del Norte y Venezuela como amenazas regionales. En busca de una forma más eficiente e higiénica de hacer la guerra en 2012 Obama anunció un recorte de un 14% en la fuerza numérica de infantería que se compensaría con un creciente énfasis en el espacio exterior y el ciberespacio. Utilizado por primera vez como aviones espía en Vietnam el dron ahora equipado con misiles se estaba convirtiendo en el nuevo rostro de la guerra y en el arma preferida de Obama que empezó a seleccionar personalmente a los que entraban en la lista de ejecuciones. Hasta el 11 de septiembre Estados Unidos se había opuesto a las muertes selectivas extrajudiciales por parte de otras naciones y había condenado por ejemplo los ataques de Israel contra palestinos pero en 2012 la fuerza aérea y la CIA estaban desplegando una flota de 7.000 drones que operaban sobre todo en Afganistán Irak y Pakistán. En 2009 Obama extendió su uso a Yemen donde había menos de 300 militantes islamistas. A mediados de 2012 se habían convertido en más de mil mientras los constantes ataques de drones estadounidenses enfurecían cada vez más a los yemeníes. En 2012 Obama añadió a la lista de los drones a los partidarios de Gaddafi en Libia y a los rebeldes islámicos de Filipinas y Somalia. Las repercusiones de esta nueva forma de guerra aún están por ver. El número de víctimas civiles de estos ataques son ferozmente discutidos entre el gobierno y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos. Cuando el juez preguntó al terrorista de Times Square nacido en Pakistán si no le importaba que pudieran morir mujeres y niños inocentes respondió que los drones de Estados Unidos estaban matando asiduamente a mujeres y niños en Afganistán y Pakistán. Se había descubierto el pastel y en 2012 más de 50 países unos amigos otros hostiles a Estados Unidos habían comprado drones. Israel, Rusia, India e Irán declaraban haber fabricado ya aparatos con capacidad de ataque. Pero el programa más dinámico era el de China. Como con la bomba nuclear había comenzado una nueva carrera armamentista. Bush había continuado con el establecimiento de bases de la OTAN cada vez más cerca de Rusia rompiendo así la promesa hecha por su padre a Gorbachev. Obama expandió la OTAN a Albania y Croacia. Y a pesar de haber abandonado 500 bases en Irak la administración Obama además de unas 6.000 bases en Estados Unidos mantiene cerca de 1.000 más repartidas por todo el planeta. A finales de 2007 Estados Unidos tenía presencia militar según el profesor de Stanford Chalmers Johnson en 151 de los 192 países miembros de las Naciones Unidas. en 2008 se estableció AFRICOM con base en Alemania como un sexto mando responsable de extender la presencia militar estadounidense en África. Southcom con base en Miami se reorganizó en 2010 para incrementar la presencia militar en Latinoamérica con bases y sistemas de vigilancia programas antidroga y de contrainsurgencia para intervenir en manifestaciones de populismo radical como se consideraba el caso de Venezuela. la cuarta flota se reactivó en 2008 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial ahora la Marina tiene 10 grupos de combate con portaaviones patrullando aguas internacionales la Marina de Estados Unidos una fuerza global para el bien en 2011 Estados Unidos acaparó nada menos que el 78% de las ventas de armas en todo el mundo durante los años de bus el gasto del Pentágono se duplicó con creces hasta alcanzar los 700.000 millones de dólares aunque el presupuesto real del Pentágono se desdibuja entre funciones secretas y diferentes departamentos del gobierno según el proyecto de prioridades nacionales en 2010 Estados Unidos gastó 1,2 de sus 3 billones de dólares de presupuesto anual en el ejército servicios de inteligencia y seguridad nacional un dominio de amplio espectro de la tierra el mar el aire el espacio y el ciberespacio en noviembre de 2011 la secretaria de Estado Hillary Clinton lanzó el guante a China al escribir mientras la guerra en Irak toca a su fin y Estados Unidos empieza a retirar sus fuerzas de Afganistán nuestra nación se encuentra en un punto crucial cuando hablaba del siglo pacífico de Estados Unidos se refería a un aumento sustancial de la presencia militar en la región Asia Pacífico para contener a China desde las guerras del opio en el siglo XIX China fue humillada una y otra vez por enemigos superiores Gran Bretaña Japón Rusia pero rechazó a Estados Unidos en Corea a principios de los años 50 China es una nación orgullosa y la segunda economía del mundo un híbrido en parte estatal y en parte capitalista que ha sustituido a Estados Unidos como principal socio comercial en Asia pero en 1996 los líderes de Estados Unidos volvieron a humillar a los líderes chinos al amenazarlos con sus misiles nucleares durante un nuevo enfrentamiento por Taiwán con grandes intereses económicos y vías marítimas que proteger China acometió la modernización de su ejército en 2012 el Pentágono calculaba que el gasto militar de China ascendía a 160 mil millones de dólares pero dada la opacidad del sistema chino su presupuesto real se desconoce a día de hoy aunque solo tiene una base en el extranjero su posición inflexible respecto a islas y territorios en disputa ricos en petróleo gas y minerales en los mares del este y sur de China han llevado a un aumento de las tensiones con sus vecinos regionales en el interior su gobierno comunista solo en el nombre sigue manteniendo el inmovilismo político decidido a imponer la modernización a toda costa y también a aplastar brutalmente cualquier tipo de disentimiento cada vez que se cuestiona su régimen unipartidista las democracias occidentales mientras siguen comerciando con China han condenado estas políticas en vano pero lo más preocupante es que China ha vuelto a atraer la ira de los radicales americanos antichinos cuya animosidad se remonta a la era McCarthy se está fraguando un nuevo enfrentamiento Estados Unidos ha vuelto a Asia en busca de nuevas alianzas está reorganizando su flota y ha desplegado sus aviones de guerra más modernos en bases a distancia de ataque de China para 2017 ha fortalecido sus alianzas militares con vecinos de China sobre todo con Japón Corea del Sur Taiwán y Filipinas y ha enviado 2.500 marines a Australia es el primer incremento de tropas a largo plazo en Asia desde Vietnam las ventas de 12.000 millones de dólares en armas de la administración Obama a Taiwán en 2010 y 2011 enfurecieron profundamente a los chinos que han acusado a Estados Unidos de intentar rodearlos el miedo de otros países a Estados Unidos no se debe subestimar como reconocía el fallecido politólogo conservador Samuel Huntington en 1996 Occidente ganó la guerra no por la superioridad de sus ideas valores o religión sino por su superioridad en la aplicación de la violencia organizada los occidentales a menudo olvidan este hecho los no occidentales nunca lo han olvidado los expertos en China progresistas temen que Estados Unidos esté empleando una vez más el guión de Truman de 1946 con la Unión Soviética en un intento de contener a China y se da una vez más la misma situación de revolución occidental ante la política interna de China pero esta vez con un billón de dólares en bonos del tesoro estadounidense en su poder los chinos podrían poner en peligro la economía americana como los soviéticos nunca pudieron el historiador Alfred McCoy expuso lo que realmente estaba en juego cuando escribió para 2020 el Pentágono espera estar patrullando todo el planeta continua e incansablemente mediante un escudo espacial de tres capas que alcanzaría desde la estratosfera a la exosfera y que operaría con drones armados con misiles ágiles ese triple escudo debería ser capaz de cegar a todo un ejército bloqueando las comunicaciones terrestres y los sistemas electrónicos de aviones y barcos pero como advierte McCoy el espejismo de la invencibilidad tecnológica y del dominio total de la información ha fallado a naciones arrogantes en el pasado como atestiguan los casos de Alemania en la segunda guerra mundial y de Estados Unidos en Vietnam con trágica ironía McCoy nos recuerda que el derecho de veto de letalidad global americano podría ser un nivelador ante una posible nueva pérdida de poder económico y que el destino de Estados Unidos bien podría estar determinado por aquello que ocurra primero en este ciclo de un siglo un desastre un desastre militar causado por la ilusión del dominio de la tecnología o un nuevo régimen tecnológico lo bastante poderoso para perpetuar el dominio global de Estados Unidos pero como muestra la popular serie de películas de la guerra de las galaxias una nación que domine el mundo con su tecnología no tardará en convertirse en una tiranía que será odiada por aquellos a los que tiraniza China puede ser el primer nuevo imperio que surja en este mundo nuclearmente armado pero un imperio a la imagen de las versiones estadounidense o británica sería un desastre el gran egocentrismo de los Han no sería mejor que el excepcionalismo americano el ex alto cargo de defensa Joseph Nye recordó que la incapacidad de las potencias dominantes de integrar a los poderes en ascensión de Alemania y Japón en el sistema global del siglo XX resultó en dos catastróficas guerras mundiales Henry Wallace se preguntaba si Estados Unidos trataba a los soviéticos tan mal cuando era superior económica y militarmente ¿cómo tratarían los soviéticos a Estados Unidos si alguna vez la situación se invertía? eso no ocurrió pero estaba convencido de que en esta carrera hacia el abismo no habría ganador según llegamos al final de esta serie deberíamos preguntarnos con humildad mirando atrás al siglo americano hemos actuado sabia y humanamente en nuestras relaciones con el resto del mundo un mundo en el que unos cientos o mil o un par de miles de personas tienen más que los tres mil millones más pobres hemos hecho bien al erigirnos en la policía del planeta hemos sido una fuerza a favor del bien de la comprensión de la paz tenemos que mirarnos al espejo quizá en nuestra autocomplacencia nos hemos convertido en los guardianes de nuestra propia desesperación la pretensión de la victoria en la segunda guerra mundial y la justificación del lanzamiento de la bomba atómica en Japón aunque iba dirigida a la unión soviética fueron los mitos fundadores de nuestra hegemonía en nuestro estado de seguridad nacional y las élites de la nación se han beneficiado de ello la bomba nos ha permitido ganar a cualquier precio lo que hace que dado que ganamos tengamos razón y dado que tenemos razón somos buenos bajo estas condiciones no hay otra moralidad que la nuestra como dijo la secretaria de estado Madeleine Albright si tenemos que usar la fuerza es porque somos Estados Unidos somos la nación indispensable porque podemos amenazar y hemos amenazado a la humanidad con la bomba nuestros errores quedan perdonados y nuestras crueldades justificadas como aberraciones cometidas con buena intención pero la dominación no es duradera cinco grandes imperios cayeron a lo largo de la vida de una persona nacida antes de la segunda guerra mundial el británico el francés el alemán el japonés y el soviético y tres más a principios del siglo XX el imperio ruso el austrohúngaro y el otomano si la historia es un barómetro la dominación de Estados Unidos también acabará tuvimos el buen criterio de evitar convertirnos en un imperio colonial y la mayoría de los estadounidenses negaría tener cualquier tipo de pretensión imperial quizá por eso nos aferramos con tanta tenacidad al mito de la excepcionalidad americana de la singularidad la benevolencia la generosidad americana puede que en esa quimera se encuentre la semilla de la redención americana la esperanza de que Estados Unidos haga realidad esa visión que pareció estar al alcance de la mano en 1944 cuando Henry Wallace estuvo a punto de ser presidente o en 1953 cuando murió Stalin y había un nuevo presidente en la Casa Blanca o con JFK y Khrushchev en 1963 o con Bush y Gorbachev en el 89 o con Obama en 2008 la historia nos ha mostrado que la trayectoria de la bola podría haber sido diferente estas oportunidades volverán a presentarse de diferentes formas ¿estaremos preparados? me viene a la memoria el telegrama que envió Franklin Roosevelt a Churchill el último día de su vida yo minimizaría el problema soviético todo lo posible porque estos problemas de una forma u otra parecen surgir todos los días y la mayoría se resuelven llevando calma las situaciones de tensión dejando que ocurran las cosas sin reaccionar exageradamente intentando ver el mundo a través de los ojos de nuestros adversarios este camino pasa por comprender las necesidades de otros países con verdadera empatía y compasión por confiar en la voluntad colectiva de este planeta de sobrevivir al próximo periodo y acabar con las amenazas de aniquilación nuclear y calentamiento global no podemos renunciar a nuestra excepcionalidad y nuestra arrogancia no podemos dejar de hablar ya de nuestro poder podemos dejar de pedir a Dios que bendiga a América por encima de las demás naciones los intransigentes y los nacionalistas se opondrán pero el suyo ha demostrado no ser el camino una joven me dijo en los años 70 tenemos que feminizar el planeta entonces me pareció extraño pero ahora comprendo que hay poder en el amor verdadero poder en el verdadero amor busquemos la forma de volver a respetar la ley no la de la selva sino la ley y de la civilización por la que al principio nos unimos y dejamos a un lado nuestras diferencias para proteger las cosas que importan Herodoto escribió en el siglo V antes de Cristo la primera historia se escribió con la esperanza de evitar que se pierda el recuerdo de lo que los hombres han sido y por esa razón la historia de la humanidad no es solo una historia de sangre y muerte sino también de honor triunfo bondad recuerdo y civilización hay un camino para avanzar recordar el pasado y desde ahí podremos emprender paso a paso como un bebé el camino hacia las estrellas porque en última instancia nuestro vínculo común más básico es que todos habitamos este pequeño planeta todos respiramos el mismo aire todos pensamos en el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales que nos acompañan las estrellas y todas las exigas con las exigas con las exigas Gracias.